El huracán toca tierra en Guerrero, donde ya causa estragos, pero las lluvias azotarán al estado de Oaxaca y los habitantes que perdieron su casa no tienen dónde guarecerse y tienen miedo. Sabemos lo difícil que es perder a un familiar. Al fin de cuentas, lo material, sé que se puede recuperar. Nos está cayendo sobre mojado, como dice, y como se dan cuenta, después del terremoto, pues, sigue lo que es el agua. A Mario se le rompió el último zapato que tenía y junto a su familia tratan de recoger sus pertenencias en lo que fue su casa. Lo mismo que decenas de habitantes en la región, quienes observan la destrucción de su pueblo y reciben ayuda para sobrevivir un día más. Aparte de que ya se perdió todo, está la lluvia y, pues, la lluvia no permite ni vivir ni estar con lo poco que tiene, con la lona, por ejemplo, pues, las cosas están mojando lo que tenían. Para los damnificados no solo es vivir en la intemperie, sino sentirse expuestos ante cualquier cambio del clima y eso los pone en alerta. Para las autoridades, el reto es que la gente acepte irse a los albergues. Porque no nos vamos a ir de aquí, porque aquí vivimos. Si nos vamos al norte, están los huracanes y las inundaciones. Y entonces nos dicen, ¿sabes qué? Tienen que, este, moverse de dónde están, pero ¿hacia dónde nos vamos? Ve. Militares, brigadistas y policías recorren la zona devastada para que la gente no se exponga ante los peligros que pueda traer el huracán Max y las lluvias que lo acompañan. Las personas están como, estaban esperando esta ayuda principalmente porque, como tal, no se les ha informado que hay brigadas de salud. Las autoridades mexicanas se encuentran en alerta porque el huracán podría ocasionar también deslaves en comunidades que sufrieron daños por el terremoto, que hasta ahora deja más de 1.800 réplicas. En Oaxaca, Iván Macías, Primer Impacto.